Hola muchachos, ya me voy baby ¿Cuál puerta? ¿Está abierta? Ok Vamos a ir a los gimnasios Aunque no tenemos ganas Pero tenemos que ir Yo voy al gimnasio con lentes y todo Qué ridículo era me acuerdo Ay no Cuando conocí a Luis recién, yo iba a su gimnasio con lentes No era ridículo, sino que yo tenía pena Y me ponía lentes oscuros así bien grandes Antes lo hacía por, ¿te acuerdas? Antes lo hacía por pena, ahora lo hago por gusto Porque puedo, porque quiero, porque me da la gana Porque me puedo dar el lujo Y la gente ve bien raro Y yo estoy con lentes negros así Ay mi chiquito tan bonito ¿Quién lo quiere a mi cowboy? El cowboy redneck De Alabama Luis es un cowboy de Alabama Vean eso Sus botas Pantaloncitos a la medida Que yo se los mando a coser Para que le entren las piernitas y todo Juntando los calzoncillos que va a regalar A ver, ¿cuáles son los que vas a regalar? Lo único que le hace falta a este cowboy es que se ponga cinto Odia ponerse cinto ¿Por qué, baby? Alexa Shut up Ya se cayó la pincha Alexa ¿Por qué no te gusta ponerte un cinto? Yo me sé la historia Porque mi mamá me forzaba A la cría A poner reme uno Y ahora No hay manera de que uno le ponga un cinto Y no hay hombre más feo Que no traiga cinto Puede ser guapo Nalgón, pierrón, cuerpazo Pero si no trae cinto Man, es como Es como Corazón vacío Ponte cinto, baby No ¿Sabes cuántos tenemos ahí? Te presto el mío No, no, no me quiero cinta Te compro uno bueno No, no, no me quiero cinta Te compro un Gucci Te compro un Hermes ¿Qué quieres? Pero ponte cinto ¿No le vas a poner cinto? No La gente no me lo cree Tienes que mostrarle No me lo cree No trae cinto Uy, puro Abercrombie Es que Luis todavía Se siente como adolescentillo De esa tienda Esa tienda a mí nunca me ha gustado Es que Luis era modelo De Abercrombie Cuando era joven Usted no sabía Es la historia, ¿no? No los cuéntanos Cuando eras modelo De Abercrombie Cuando recién comenzó Hace como unos 20 ¿Cuántos años? 25 años ¿Cómo 20 años? Hace un chingo Luis era el que se paraba Afuera en la tienda Así sin camisa Vender Él comenzó toda esa revolución Ay, no te hagas No te hagas Cuéntales Es más, ahora está Es accionista Mayorificase Accionista en esa tienda Sí, ¿cómo no? De Abercrombie Pero yo no compro Así como Salma Hayek Tiene a su marido Que es accionista O presidente No sé qué De esas marcas Así de alto pedorraje Pues el mío también De Abercrombie En Fitch Él es el culpable Que le den trabajo Pura gente musculosa Así bien buenota Luis es el culpable Yo soy culpable De eso Yo soy culpable De muchas cosas ¿A dónde vas, baby? Me voy, baby ¿Y qué tanto llevas En esa maletita? Voy al gimnasio ¿A qué horas? No sé ¿Y a qué hora Se vas a poner la televisión? Te digo, mira Hasta la mesa se quebró Y Luis en una medio La arregló Pero palio madre Yo ya no le voy a invertir Más en esta pinche mesita Pagué como menos De 100 dólares Por esta Se quebró Luis gastó toda una noche Arreglándola ¿Cómo se llaman esas? En mi carro no caben, baby En mi carro como 3, 30 pies Pues sí Así que Voy al gimnasio Luis se va bajo la oficina A la oficina Le llama al club social Que le va Se llama la oficina Cuando su marido le diga Voy a la oficina, mi amor No le confío mucho Porque la oficina Puede ser un resbalón Puede ser cosas así Uy, chiquito Luis, no provoques Que te voy a grabar Ay, no Ay, ni tengo ganas De ir al gimnasio Para serles honestos También tengo que bañar A Valentín Todavía sigues grande Es que Luis tiene unas ideas Tan Anticuadas A veces Que te vaya bien Baby, a qué hora sé Que se va a terminar eso Así la vida Llegué del gimnasio Ya hice un video en vivo Por YouTube Y toda la cosa Pero miren Afuera está súper soleado Muy bonito el clima Pero está haciendo un chingo De frío, está súper frío Hice el video en vivo En YouTube Tal vez usted me miró Por YouTube en vivo Tal vez sí me miró Espero de que me haya visto Y ya miró lo que cociné Todo ese rollo Y cociné la ¿Se acuerdan que anoche El peor es nada? Estaba cenando Unos taquitos de atún Con lechuga Y así bien padre Pues fue lo que se me antojó El día de hoy Para cuando llegué del gimnasio Y me hice lo mismo Miren, acá están los míos Pam Y acá me los estoy preparando Con una mano para Ay, es que Es que Luis cocina bien rico Es mi inspiración Para cocinar Ahora voy a bañar a Valentina Porque anda bien marranita Bien puerca Y mañana tiene su cirugía Para esterilizarla Buen provecho Que frío de miércoles Ay, que fría Esto está siendo Hace muchísimo tiempo Que no me despertaba Tan temprano Son las 7 de la mañana Me desperté a las 7 Son las 7.25 Y vamos a llevar a Valentina Hola Valentina Vamos a llevar a Valentina A Pues a la clínica Para que le hagan su Estéril Yo no puedo decir Esa palabra ¿Cómo se me complica Esa palabra? Estéril Estérilización Fíjense Es que no se ve nada Miren ustedes Oh my goodness Ay, ahí es Pues le voy a echar agua A ver qué pasa Oye, no sale agua Ah, ahí está Ay, sí, sí, sí Ay, qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno La verdad Tenía que entregar a Valentina Entre 7 y 8 Pero más vale Que sea temprano Y no tan tarde Vámonos Mi chiquita Siéntese Mi niña hermosa ¿Dónde la van a llevar A mi chiquita? ¿O dónde llevan Mi algodoncito? Ok, a ver chiquita Vamos a entregarla Nos vemos al rato Sí Ay, conchale Ni parece que me bajo del carro ¿Verdad? Ya estoy todo el día acá Pues sí muchachos Yo creo que Gran parte de mi día La vivo en un auto Así es Así es Muchachos Qué frío Está haciendo un pinche frillazo Como usted no se imagina Son las 11 y media De la mañana Este Ahora Bueno, pues Fui a dejar a Valentina Al hospital Al veterinario Todo bien La dejé Está pesadísima Pesadísima Pesa 22 libras Y media En kilos No sé cuántos eran Eso en kilos Pero es Señorona Grandota Es como dos veces y medio El tamaño de Luigi Más o menos Y sí Así de que Va a estar lista Para recogerle Eso de las 5 de la tarde Todo muy bien Este Después Fui a Fui a desayunar Con el peor es nada Fuimos Me invitó a desayunar Desayunamos Y bien padre Que se me cayó Por acá A ver Que se me cayó Esperen Ah se me cayó Mi 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 jarrón de agua Y les digo Fuimos a Desayunar Y después Fui a la oficina Y todo eso No grabé al peor es nada Hoy muchachos Ni anoche Por eso no terminé El vlog anoche Porque Está teniendo unos momentos Muy Críticos En la oficina En su negocio Mucho estrés Y pues Para que voy a estresar A Luisito Con estas cosas Del vlog Si yo fui el que Me metí al vlog Verdad Él no decidió Él no pidió Yasmán y grábame No Él cuando Él se deja grabar Porque Porque quiere darme A gusto a mí Pero yo también Tengo sentido común Y cuando está bajo estrés Prefiero dejarlo tranquilito Unos Dos Tres días Para que esto pase Vuelva a la normalidad O se mejore un poco La situación Y luego ya volvemos A grabar Con el peor es nada Así de que por favor No me regañen Si no pongo el peor es nada En hoy Mañana O pasado Pero él necesita tiempo Para arreglar sus cosas Para desestresarse Y lo que yo menos quiero Es ponerle presión No es nada bueno Ok Bueno Así que Lo que le puedo pedir A usted Por favor Hay esa mujer caminando Con este frillazo Y su niño en la carreola No puede ser Lo que yo le puedo pedir Es de que Le mande las buenas vibras De que Todo esté bien En el negocio Del peor es nada Para que no esté Todo Estresado El pobrecito Ok Bueno Y ahora Hoy me iba a quedar en casa Porque hoy creo que vienen Las mujeres a limpiar Y me quería quedar ahí Nada más Pero Como no tengo pestañas Miren El otro día estaba jugando Con Valentina Y se me cayeron Las extensiones De pestañas Así que Decidí Y mis citas Hasta el domingo Me pude haber esperado Hoy es jueves Pero mañana Viernes Voy a San Francisco Porque tengo una reunión En Google En las oficinas De Google No En las oficinas De YouTube Tengo 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 una conferencia Tengo unas reuniones Y hay seminarios Hay reuniones Tengo reuniones Ese es el punto Y pues Yo quiero ir bien mono O sea No quiero ir así Todo Des Des ¿Cómo se dice? Despestañado Así de que Llamé al salón Que voy siempre A ponérmelas Y me dijeron De que no tenían Nada disponible Me dije Conchale Hasta mañana Le dije Es que mañana no me sirve O sea Yo las quiero hoy Porque las necesito Para mañana Igual ya tenía Mi cita para el 26 Así que llamé A otro estudio A otro salón Que es de las mismas La misma franquicia Pero es esta En otra ciudad Y les pregunté Oye Tienes cita El día de hoy Mira que Ay si tengo una A la una de la tarde A las dos de la tarde Dame la de la una de la tarde Ya Es mía Y una vez Ay Y así que Es a la una mi cita Pero son las once y media Voy a un café Tengo algunos correos electrónicos Que mandar Trabajillo Los termino Y luego voy a hacerme las pestañas Luego regreso a casa Luego voy a recoger a Valentina Y me preparo para mañana En mi reunión en YouTube Que me vaya muy bien Por favor Mándenme todas sus buenas libras Valentina Cálmate Ya llegó Valentina A su casa Nada más que Se quiere quitar el cono Mijita Tranquila Valentina No 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 Es que Está anestesiada No sabe ni qué onda Y se quiere quitar el cono Me dijeron Me dijeron que no tiene que brincar A los sofás Y si brinca Pues hay que vigilarla Muy de cerca Pero lo preferiblemente Que no brinque Porque pues está Le hicieron una incisión Muy pequeñita Para esterilizarla Así de aquella pobrecita Como está Acabo de llegar Justo ahora Y está como que ¿Qué me hicieron chingao? ¿Qué me hicieron? ¿Qué pasa? No pasa nada mi niña Valentina Pon atención Tienes que durar Con esta madre En tu cabecita Por siete días Seven days Una semana completa ¿Ok? Y entonces Te lo vamos a quitar Siete días No brincar No correr muy fuerte Puedes caminar Pero no puedes correr ¿Ok? También te vas a tomar Una pastilla Dos veces al día ¿Entiendes muy bien? Esto mi hijita Ah mira Es que esto Que está aquí Esto Es para que no te lamas La herida ¿Ok? Cuídate mucho Por favor Y tú Chiquito de mi corazón Tienes que Proteger a tu hermana También No hay que jugar No hay que hacerle nada Por siete días ¿Ok? Ay mi chiquito Tan vicioso Tan hermoso Chico 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 Tito Mira tu hermana Ya llegó Tito El Tito Tu hermana está Jejeje El Tito Mejor le saca la vuelta Jejeje Ay mi chiquita Preciosa Ok Cuídate No Valentina Please Cálmate Valentina Miren es que Así no se va a poder Yo no sé cómo voy a aguantar Siete días Con eso Oh my goodness Chicos Reportándome una vez más Ya es tarde en la noche Y acá tengo a Valentinita ¿Dónde está Valentina? Ahí está Valentinita Todavía está con los efectos De la anestesia Así que está media dormida Y en rato se levanta Y se quiere quitar esa cosa que tiene en la cabeza Pero bueno Ahí ya está El peor es nada Todavía no llega Ya son las nueve y media de la noche Pero Como les comenté hace rato Está Muy ocupado en la oficina Tiene muchos pendientes Bajo estrés Y ya usted sabe Así de que Ya llegará Yo me voy a acostar ya Porque Mañana tengo que despertar temprano Mañana voy a una reunión Como les dije a YouTube Y eso está como hasta San Francisco Así que tengo que manejar un buen No me voy tan temprano Porque Mi cita es hasta las Tengo una comida A las Doce y media Así que me iré como eso De las Diez de la mañana Más o menos Y después tengo una Otra reunión ahí mismo Con ellos a las dos de la tarde Y bueno Va a ser un día bastante ocupado Pero voy a ver si puedo grabar algo Por allá en el YouTube En las oficinas Y Y pues Nos vemos mañana muchachos Gracias por vernos Que descansen Avanos a dormir Besos